¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Estamos aquí para darle caña al nuevo Battlefield, gente Así que no vamos a perder más el tiempo Ya me he equivocado, nada, vamos a empezar con el vídeo Y vamos a darle caña Como siempre sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like de flama, suscribiros al canal Y todas esas cositas Por lo que como han comentado, gente, me han dicho que lo han nerfeado Yo personalmente no he escuchado nada por parte de los dataminers De que lo hayan nerfeado, de que hayan hecho nada Jiji, jaja, juju ¿Vale? Por lo tanto, ey, cuidado Por lo tanto, gente No haría semejante afirmación ¿Vale? En plan de, sé que la versión japonesa pasó Pero en la versión japonesa pasó Durante el mismo Battlefield Que lo nerfearon, creo, si no me equivoco Porque el Omega estaba muy fuerte Y... Y fuera de ahí No os podría decir otra cosa ¿Vale? Fuera de ahí no os podría decir otra cosa Así que de momento, yo no cuento con que lo hayan nerfeado Así que esta vez Eh... Para el Omega Tenemos, bajo mi punto de vista Un equipo bastante mejor Para poderlo reventar Así que... A ver si tenemos suerte, gente A ver si tenemos suerte Así que... Eh... Gracias A ver si nos esquiva esto Ya os digo, eh, gente Eh... Yo no lo he probado todavía Eh... Simplemente me baso en lo que me ha comentado la peña La gente me ha dicho que ha sido más fácil Pero claro, es más fácil Porque obviamente Eh... Bueno, muchos se han acabado rotaciones Del Step Up Banner Etcétera, etcétera, etcétera Y los tipos les son favorables Pero mucha gente también me ha dicho Que les ha costado muchísimo más Eh... Entonces... Bueno, no sé Ya os digo, yo de momento Por el tema de los stats Vida, ataque, defensa De Omega Shenron Y del Trunks Eh... No me consta Por parte de... De los que llevan Toda la movida De la database del juego Y demás Toda esa gente que siempre nos filtra Cositas, datos así Cositas interesantes y tal Eh... No... No he visto nada No he visto nada De nada de nada Así que... Veremos que... Veremos que es lo que pasa, ¿vale? Vamos a ver que ocurre por aquí Eh... Las primeras fases Como siempre Facilonas Hasta que llegamos al Trunks ¿Vale? El Trunks nos puede dar Esa pequeña sorpresita De... Cuidado ¡Pum! En la boquita, ¿no? Así que... A ver si podemos... Si podemos hacerlo bien ¿Vale? Agüita A mí el Trunks Recuerdo que me mató Bastante veces La vez anterior Eh... Volvemos a hacer como siempre Llevamos un equipo Por cada personaje Eh... Así que si nos matan una vez Pues ya Matemáticamente No me puedo completar esto ¿Vale? Así que... A ver que ocurre La putada de este enemigo De ir con el... Con el Giz Es que... Vamos a intentar Chetar al Giz Lo máximo posible Eh... Con el Ultra Super Ataque La Ginyu Force Se dan stats Extra Eh... Pero bueno Giz es literalmente El personaje que menos daño hace aquí Así que bueno A ver que podemos hacer Claro El Trunks es AGL Y con el Extreme Tech Claro Hay un montón de Freezers Esta movida ¿No? Golden Freezer Reducción de Damage Muy loca Claro Claro Nadie se ha puesto al Broly Super Saiyan 3 ¿No? Para pasarse al Trunks Tendría que haberlo hecho Tío Mira que me gusta llevarlo A mí al Broly Super Saiyan 3 Y más cuando lleva algún... Algún cambio a Speras Y demás Vamos a ver Claro Literalmente es pagarle Con la misma... Con la misma moneda Al Trunks ¿No? En plan Él pega muy fuerte De Super Ataque Pues tú le pegas Muy fuerte De Super Ataque Con el pana Con el pana Broly Super Saiyan 3 ¿No? Pero bueno Vamos a ver Que hacemos por aquí Eh... Aquí no sé si he elegido El Super Int Diría de que sí Porque es el equipo Que menos me gusta Eh... Diría de que sí Sí, 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 sí Vamos con el Super Int Eh... No sé Tengo cositas en contra del Super Int Gente Me gusta más el Extreme Int Bueno En líneas generales Me gustan más los personajes Extreme Eh... Así que bueno Sin más No puedo aportar nada más A la conversación ¿Vale? Perfecto Me gustan más los personajes villanos Por lo tanto En líneas generales Me van a gustar siempre los personajes Un poquito más los Extreme Que los Super Ojo El 5 de esquivar 5 de esquivar On point 5 de esquivar On point 6 milloncitos Bien, 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 bien Bueno Muy bien Perfecto Hostia Doble Super Ataque 5 de esquivar Una polla, man Dos Super Ataques Y salta el 5 de esquivar Gente O sea Si queréis ver Como el Battlefield El Hidden Potential Del Battlefield Es perfecto Te esquiva los Super Ataques Y los básicos Se los come Si fuese Esto del Super Battle Road O el Extreme Super Battle Road Sabéis que nos comíamos Los Super Ataques Y esquivaríamos los básicos Es lo típico ¿Vale? Es lo típico Así que Bueno De puta madre, man Yo no me puedo quejar Aquí No sé si utilizar La Lier Skill De Ki más 4 y 120 O Ki más 3 y 130 Creo que la de 130 Ya me es más que suficiente Llevamos un equipo random ¿Vale? Lleva a Majin Vegetta Para darle Pues ese Ese gustillo ¿No? Ese Tiene Eza Que sirva para algo ¿No? Y me lo sellan Y me lo sellan Mal Joder ¿Qué hago yo Con esto, gente? Es que no soy yo Ese juego, tío No soy yo, gente Ese juego No es tunea, ¿no? No Llevamos aquí al Mechikabura Este Para ver Animaciones bonitas Pero claro Obviamente nos va a esquivar El super ataque Que es más bonito Y bueno Ni tan mal Joder, tío ¿Por qué a este? ¿Por qué a este? Bueno Vamos a hincharnos A defensa aquí Vamos a pillar esto Los androides también Para sacarle un poquito De brillo Antes de que les hagamos El showcase ¿Vale? Que ayer intentamos grabar El showcase Nos salió un poquito mal De los androides No encontrábamos Ningún líder de androides La verdad No entran en la nueva categoría No sé por qué Pero no entran Creo Perfecto Cinco millones Ojo Oye, muy bien Cinco millones ¿No? Para llevar líder skill De 120 y 130% Joder, man Están Llevamos los supports ahí ¿No? Pero flipa ¿No? Flipas Reinicia Reinicia ¿Por qué? Flipas ¿No, man? Sacadita Del pana Eh, luego aquí Vamos a hacer esto Llevamos a los androides Así que a lo mejor Esta bug es a run ¿Pero qué me estáis comentando? Para ver al vegeta Ah, vale, vale Estaba flipando Digo, ¿qué cojones? No he estado entendiendo Literalmente nada Gente Vamos a ver qué podemos hacer Aquí Eh, literalmente Hemos traído a Golden Freezer Para intentar hacer algo Que no vamos a poder hacer Y estanquear Porque en el caso De que lleguemos al tercer turno Ya rip No nos ha tirado Super ataque de primeras Eso es bueno Eso es un Pequeño gran nerfeo ¿No? Vale A ver cuánto daño hace con esto No sé si es porque el bú Está mamadísimo O qué Uf, no sabría decir yo Si hay nerfeo o no Eh, tío Es que este man también Es que este man también Será defensa, tío Entonces, claro Me van a hacer doble de cifra Ahora, ¿no? No doble, pero Uf No se puede utilizar La aquí de skill A ver Tiene pintado un poquito De nerfeatis, ¿no? 173 284 Uf, qué mal, ¿no? Claro, los androides Linkean con Con mi padre, ¿no? Es que que no nos haya tirado Super ataque de primeras Sí, sí Está nerfeadito esto, gente Está nerfeadito Está nerfeadito esto, ¿eh? Está bastante nerfeadito, ¿eh, gente? No nos han dicho nada Los dataminers Y... Bueno, eso de antes Antes teníamos que defender Con un STR A lo mejor no había Tanta defensa Como a lo mejor este equipo Pero sí Nos ha pegado el Janema Antes de Eso de que antes es 100, 180 Tendrías que poner El mismo personaje Para poderlo comparar O sea, no se puede No se puede saber así En plan Antes me hacía 150 Y ahora 102 Vamos a ver aquí Ehm... Esto por aquí Pero bueno Tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta No sé si... Janema Con cuatro orbes No tanquea Necesita las dos rainbow Para tanquear Así que... Perfecto La Andrei 21, tío Desde que nos salvó Con el Trunks La última vez Me ha dado por usarla Un poquitín más Tres millones de damage Yo creo que está Bastante fresco, ¿eh? Ok Y Bowjack Es que me gusta mucho, gente A mí el Bowjack La verdad es que me flipa Bastante, ¿eh? Esta Stage Tendrá Super ataque adicional Garantizado o algo ¿No? A ver si este tira adicional Super ataque, va Estaría guapo Ok Casi, tío Casi Pero bueno Se tiró una adicional Se tiró una adicional Que al final Eso es la vaina Que nos renta, ¿no? Y bueno Le ponemos punto y final Ya Adiós, Vegetta No sé cuánto daño Me hará Al... Al... Al Freezer LR Me imagino que es mucho Me imagino que es 200k Por ahí, ¿no? 300 Más Mucho más De lo que yo pensaba Pero bueno Eh... Yo pensaba que iba a ser Imposible que muriésemos Pero bueno Ahí lo lleva, crack 6 milloncitos Para casita Tremendo Eza, ¿eh? Buenos Ezas, ¿eh? De LR Hemos tenido de Free to Place Eh... Hemos tenido Últimamente, gente 6 Ender Kai Tornido Potente Vamos a por el... Wachichango este, ¿no? Tenemos a estos dos manes Bueno, es que este es el líder De 120, ¿verdad? 130 Quizás le meto aquí Un Goku Family Por toda la puta cara, ¿no? Y 170 de vida Sí, 170 de vida Llevamos Uy Eh... Vamos con el Cell, gente Mmm... Vamos con el Cell A ver qué pasa Que el Cell también En la vez anterior A mucha gente le costaba mucho O mucha gente decía Que era muy difícil Yo la verdad es que Nunca le llegué a encontrar Esa dificultad En plan Nunca jamás de los jamases Eh... Pero... Pero bueno Ahí ya Obviamente depende Todo de la cuenta ¿No? Vamos a meterle Por aquí Fresquísimo El Pan Amiguel Aquí Representando Bien, nos esquivó la primera Let's go Influye el orden De los líderes Eh... Claro El primero es líder Y el segundo es sublíder O sea Si lo pones de tercero Ya no entra de líder ¿No? Ok Vale, bien Adicional Puta vez que se va a recuperar De vida Cuatro millonazos O sea Lo que le acabamos de pegar Se lo acaba de recuperar Y seguramente Goku Ultra Instinto No esquive esto Uy Al palo Tres ocho Por el culo Gente El Goku encías Cinco milloncitos Hostia Que le bajamos el ataque Le bajamos el ataque Y ya está Pensaba que no se le podía Bajar el ataque Pero sí Recuerdo Recuerdo que este era el man Eh... Con el cual íbamos con Goku y Freezer LR Y le metíamos El castañazo ¿No? Le metemos aquí El super Hostia No hemos podido tirar Ni un... Joder Que mal Las orbes Que mal Que mal Si Yo también me quedo Un poco loco Eh... Blast Con la imagen Del... Del Goku Me quedo un poco loco Con la imagen del Goku Ha salido como en base Con los ojos cerrados ¿No? En plan de como... Como lo del super ataque No sé si era un bug o qué Pero está guapo Está guapo Es más Lo voy a buscar A ver si existe como tal Eh... Pero a mí también Me parece... Me ha parecido un poquito rara Esa imagen, tío No he querido comentar nada Por si patinaba y tal Pero... Pero... No, no No... Vale Al menos no he sido el único Que se ha dado cuenta de eso Eh... Voy a ver Porque estos son los Cutting Si no recuerdo mal No, el Cutting se lo tiene uno No, no No tiene... No tiene más movida A mí también me ha parecido Como un poco rara ¿Eh? Siempre la ha tenido Pues nunca la he visto, tío Nunca la he visto, la verdad Y no soy capaz de... De encontrarla aquí Pero bueno Está guapa Pero es solo para el adicional ¿O qué? Perfecto Y espero matarlo, ¿no? Se está haciendo largo el man, ¿eh? No, porque para el Ultra Tiene... Para el Ultra Tiene el que sale Super Saiyan Y ya está, ¿no? Perfecto Venga Esta canción es de los Blues Nuevo, gente De los Blues De los Blues Vale Vamos a por el Goku Que nos hemos traído Realmente con el Goku, tío Aquí sí que creo que he patinado Un poco con el equipo, ¿eh? Pero... Pero bueno Llegamos al Freezer Que literalmente va a ser El salvavidas A ver si sale turno 1 No 2-0-9 Joder, man ¿Por qué me hacen romper esta rotación, tío? Nada Aquí el Broly, gente Va a estar flexing En plan... Tanqueo contra Goku Family El superataque Se lo va a llegar Kid Buu Uy Al palo Un 13k, ¿eh? No nos recuperamos vida Cuando tiramos superataque 3 millones Bueno, bastante poco Bastante poco Pensaba que íbamos a hacer un poquito más Yo diría que sí, Víctor Los tengo que probar Por eso, pero... Espero que el Freezer No me haya salido En mi séptima posición, ¿eh? Vale, no El Broly estaba con un Dupe Que no sé si ni siquiera Si se lo he puesto, ¿eh? Este man podía... Esto Gracias Iba a decir Este man podía tirar doble superataque Yes, efectivamente Bien Bien, bien Hace mucho tiempo Que no utilizaba el Garlic Jr. La verdad, tío Hostias Vaya defensota, ¿no? Venga Vamos por nada Lo tenemos por aquí Esto por aquí también Aquí pillamos 8 Orbes Estos personajes Los God Support Estos gentes funcionan con Con Orbes que pilles Y demás Por lo tanto Si veis que os van a pegar mucho Pilláis muchas Orbes Y el personaje ya más o menos Hace cosas bien Tendría que haber rotado entonces Al... Al Kid Buu Bueno, no Es que realmente recibamos Bastante ataques Ok Dos milloncitos Bacanos Joder Me encanta, tío Es que por esto Me quedo adicionales A los personajes, gente Es que me flipan Los adicionales Lo siento mucho, tío Ver doble superataque Y deciros Que estás taqueando Ataque dos veces Está dándose defensa Dos veces Me flipa Me flipa Me flipa Easy, easy, easy Vamos A por los dos últimos poses La verdad es que estamos yendo lentos Que flipas Además, ¿eh? Así que A ver qué tal aquí El picolino Lleva un salte de Shinhan Que quizás es un poco troll La verdad Pero bueno Nada troll Si realmente Lo que hace es esto A ver que Solo recibimos dos ataques La verdad es que Las rotaciones Me han salido bastante bien Baja la defensa Eso Ok Bueno Se la está bajando Alguan Es que nos da igual Nah Cuatro millones Muy bien Adicional superataque A ver si tira otro más Nah Qué hijo de puta Y se cura solo dos millones A ver cuánto daño nos hace A Ten Shinhan Bueno Vamos a meterle aquí Lo que no está escrito Bueno, bueno, bueno El picolino Ojito con el picolo Gente, que se nos va a poner feo El asunto Sí, escojan su persona Estos personajes Con solamente Mucho daño Se quedan cortos Siempre al final Pero bueno Ahora con líder skills De literalmente Doscientos por cien Gente Es que estos personajes Ahora como que reviven 124K es bastante 124K Ahí son Son bastantes Son bastantes No, ese Gohan No tiene Kame Pero bueno Tarde o temprano Tendremos un personaje Líder de Goku De Goku Family Y si entras en muy bosses En muy Vigiros Perdón Pues Te hace un Te hace un Una sopita Es cuestión de tiempo No más Uno se sabe el por qué Bueno, porque el superataque Que hace no es un Kamehaz Esto no es un Kamehaz Gente El Kamehaz Es el engaño Para clack Meterle ahí el puño Entonces En el Legends Tampoco Se llama Kamehaz Ese ataque Y vamos a por El último Boss Gente Con el equipo Super físico He estado dudando Entre si traerme El Super O el Extreme Claro Yo soy completamente Estúpido Si hago esto Así que Nos hemos traído El Super Con un par de personajes Free to play Hay mucho Goku En rotación Así que el Gohan Tiene que estar Bacanísimo Y Claro Por supuesto Me tiene que Que asco Tío Omega Shenron Gente A lo mejor No me lo paso A lo mejor No me lo paso Tío Porque de primera Super ataque Ya está Me deja frito Nos baja la defensa Bastante Bueno Bueno no nos baja La defensa Literalmente El personaje Se da ataque Creo Aquí vamos a tirar Tres superataques Bueno Tres ataques Adicionales Así que El superataque Adicional Creo que tiene Bastantes puntos De ocurrir Es posible Que no ocurra Ahí lo tenemos Si al final El Omega Sigue siendo Bastante RNG Yo creo Bajo mi punto de vista Creo que este boss Es bastante RNG En plan Lo lógico Sería dos equipos Pero Si no dependiese Tanto de RNG En plan De que te bloquea El personaje Que menos defiende Y que ese sea El que se va a comer Un básico Dos básicos Tres básicos Superataque Y tres básicos más Por ejemplo Ahora Goten Super Saiyan Tres Mira Ya está Esto ya se acabó Esto ya se acabó Bueno No sé si El Omega Está nerfeado Como tal Yo diría De que no Está nerfeado Pero el Trunks Si que lo he notado El Trunks Yo diría De que si La bajada de defensa No es tan bestia Como antes Y para casita Pues nada Buenarda Buenos equipos Tenemos para pasarnos esto Hoy nos hacemos uno La semana que viene Hacemos otro La semana que viene Hacemos otro Y ya con eso Hacemos todas las misiones Nos sacamos todas las piedras Nos sacamos todas las cositas Que quieran dar Y a otra cosa Mariposa Espero que os haya gustado el video Dejad un pedazo de la lente flama Nos vemos en la siguiente Chao Bye